Que no entienden nada de lo que sufrí Que creen que no salve y doy mi corazón Solo lo conoce mi gente y Dios Que gana Quiero que llegue Y en vez de los caracoles Pa' comprarle a mi flamenca De un vestido de colores Quiso cambiar los ojos De un vestido de colores